Babesia 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 Es un género de parásitos protistas que causa la enfermedad denominada babesiosis, la cual es un trastorno que causa problemas en la circulación sanguínea. Posee varios estadios durante su ciclo de vida, pero las formas de reproducción dentro de los eritrocitos son las que se pueden lograr observar durante el diagnóstico. Existen más de 100 especies, algunas patógenas para animales como caballos, ovejas, perros y roedores. Sin embargo, las de mayor importancia clínica en humanos son 3, Babesia microti, Babesia divergens y Babesia duncani. Morfología Esporozoito Tiene forma piriforme, mide alrededor de 1.5 a 3 micrómetros de largo. Posee roptrias y el complejo apical, el cual utiliza para infectar a las células. Trofosoito Esta fase se encuentra dentro de los eritrocitos. Tiene forma de anillo con un punto de cromatina. Merozoito Esta fase es producto de la reproducción asexual y tiene dentro 4 merozoitos que están distribuidos en forma de cruz de malta. Cada uno puede llegar a medir de 1 a 5 micrómetros dentro del eritrocito. Gametocito Tiene forma de anillo, pero es ovalado. Además, el punto de cromatina está ubicado en uno de los extremos del óvalo. Esta fase es producto de la reproducción sexual. Epidemiología Esta parasitosis también es conocida como la malaria del noroeste, debido a que prevalece en la zona atlántica del norte de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, también hay reportes de casos en países del sur de África y Asia. Babesia es transmitida por un vector, el cual es una garrapata. Por eso la enfermedad prevalece en zonas altas alrededor de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, con climas tropicales y templados, donde el vector puede encontrarse en su hábitat. Ciclo de vida Todo comienza cuando una garrapata infectada con babesia muerde a uno de los huéspedes, como a los roedores, e inocula a los esporozoitos. Los esporozoitos infectan a eritrocitos y comienza su desarrollo para dar lugar al trofosoito en forma de anillo. El trofosoito madura y da lugar a cuatro merozoitos en forma de cruz de malta. Estos son liberados más tarde por ruptura del eritrocito. Los merozoitos vuelven a infectar a más eritrocitos y repiten el proceso de reproducción para aumentar el número de parásitos. Sin embargo, algunos de los parásitos durante el ciclo se diferencian a gametocitos y estos son ingeridos por las garrapatas cuando pican al animal infectado. Dentro de la garrapata ocurre la fecundación de los gametocitos y dan lugar al oquineto, el cual invade las glándulas salivales de la garrapata. Dentro de las células se forma el oquiste, el cual contiene en su interior los esporozoitos que más tarde serán liberados. La garrapata introduce los esporozoitos cuando pica un nuevo huésped, en este caso el ser humano. Dentro del ser humano infecta a los eritrocitos y se lleva a cabo el ciclo de reproducción asexual que da lugar a los merozoitos. Patogenia Las alteraciones aparecen inmediatamente que el parásito infecta a los eritrocitos y comienza a liberar productos que causan daño por los siguientes mecanismos. Alteración del sistema de complemento Alteración del sistema de sininas Y alteraciones en el sistema de coagulación y fibrinólisis El sistema de complemento al activarse es capaz de liberar sustancias vasoactivas y sustancias que ayudan a la fagocitosis de las células infectadas. Sin embargo, cuando los eritrocitos están infectados con el parásito, este disminuye la expresión de los componentes del sistema de complemento. Las sininas son proteínas en la sangre que causan inflamación e intervienen en el cambio de la presión y el flujo sanguíneo. Babesia genera una potente respuesta que activa la calicreína y esta a su vez se encarga de exacerbar la función de las sininas. Los eritrocitos infectados muestran en su superficie sustancias que actúan como ligandos y provocan que los eritrocitos se unan entre sí, causando trombos que afectan la circulación sanguínea y la función de los órganos donde se encuentren. Manifestaciones clínicas El periodo de incubación desde la picadura de la garrapata hasta la aparición de los síntomas es de alrededor de 20 días. Algunas personas pueden ser asintomáticas durante varios meses. Los síntomas suelen ser inespecíficos dentro de los que se encuentran malestar general, fatiga, escalofríos, fiebre, cefalea, dolor muscular, dolor en las articulaciones. Los signos más característicos de la babesiosis son la anemia hemolítica, la trombocitopenia y la hepatoesplenomegalia. Diagnóstico El frotis sanguíneo es la prueba principal para el diagnóstico de babesia, sin embargo se deben observar bien las formas, pues el estadio de anillo puede llegarse a confundir con plasmodium, por lo cual la cruz de malta es la forma exclusiva de babesia. Otras pruebas que también suelen utilizarse son la detección de anticuerpos contra babesia por inmunofluorescencia o prueba ELISA. Tratamiento Los pacientes con una parasitosis leve o asintomática no necesitan tratamiento, pero cuando la sintomatología del paciente empeora o es persistente, se utilizan medicamentos como la tabacuona, la citromicina, la quinina y la clindamicina. Prevención Prevención Deben donar sangre para evitar la transmisión Si se tuvo una picadura del insecto se debe acudir al médico para tener un diagnóstico oportuno Si les gusto el video no olviden suscribirse y darle like, nos vemos en la siguiente entrega.